Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos? Los saluda Leiber Díaz, asesor comercial de vehículos Ford en la ciudad de Bogotá. El turno hoy es para la Ford EcoSport SE Automática. El turno para el instructivo. Vamos a ir afianzando conocimientos en el vehículo y preparando la entrega del mismo. Espero que este video les sirva de mucho a todos los que disfrutan de mis contenidos en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. De veras que espero que les agrade mucho. Les mando un saludo a todos, muy caluroso, porque está haciendo mucho frío en esta mañana bogotana. Y bueno, para los que aún no conocen la camioneta, los invito a que se suscriban a mi canal y disfruten de la reseña completa. Luego los espero en este video para que vayan preparando la entrega del mismo. No se pierdan el video. Tengo algo súper chévere que sé que les va a gustar mucho cuando vayamos a la parte del infoentretenimiento. Ya sabes que si te agradan mis videos, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Si aún no tienes una como esta y te interesa, con mucho gusto te puedes comunicar conmigo. Para mí será todo un placer poderte atender. Ahora, vamos con el video. Empezando con la llave, vamos a tener la función de desbloqueo central, bloqueo central, bocinas de pánico. Para ubicar el vehículo en el estacionamiento, ya hay que tener en cuenta que esta es una llave tipo navaja. La llave también me sirve para lo siguiente. Tengo un módulo elevavidrios aquí incorporado en la llave. Con dos toques puedo abrir los vidrios de la camioneta. Ahí pueden apreciar. Eso pues me va a servir para que se vaya refrigerando. Con dos toques en el botón de bloqueo, puedo subir los vidrios de la camioneta. De igual forma, si me bajé del vehículo con algunos vidrios en la parte baja, lo puedo bloquear con un toque y él automáticamente me cierra los vidrios. Obviamente la llave también me sirve para encender el vehículo. En esta versión, como es una versión automática, palanca de cambio CMP, freno de mano, piso el freno y ya procedo a encender el carro como tal. En la parte izquierda del volante voy a encontrar unos botones, una perilla diría yo, con la cual puedo accionar las luces. Ahí tenemos los cucullos. Se me va a encender un testigo verde en el panel de instrumentos y también los cucullos del carro, por supuesto. La vuelvo a girar para encender las luces medias del vehículo. Ahí las tengo en funcionamiento. Si oprimo este botón, voy a encender las exploradoras. Acá se me enciende otro testigo confirmándome que están encendidas. Allí las puedo apreciar. Tirando esta palanca hacia el fondo, enciendo las luces altas o plenas. Aquí se me enciende otro testigo confirmándome eso. Allí las tengo ya encendidas. Con estos botoncitos que tengo aquí, puedo intensificar el brillo de la pantalla. Perdón, el brillo del panel de instrumentos. Las direccionales funcionan de forma normal, pero me gustan mucho porque están al lado de las exploradoras y lucen muy atractivas. También se incorporan en los espejos retrovisores laterales. En los retrovisores vamos a tener visor de punto ciego. Les recomiendo que durante las primeras dos semanas, mientras se adaptan al vehículo, se enfoquen en la luna grande. Esta luna pequeña, para los que no están acostumbrados, quizás los pueda llegar a confundir en un principio, pero eso está pensado en pro de la seguridad. Aquí podrán visualizar lo que normalmente acá no ven, evitando así cambios de carril involuntarios sin percatarse de una motocicleta o un vehículo que venía en el punto ciego del vehículo. Ya con el paso de los días se irán habituando y le encontrarán muchísima utilidad y seguridad a este punto que tenemos aquí. Las barras de techo tienen una capacidad de carga de 75 kilogramos. Si el vehículo está bloqueado, la tapa del combustible no abre. Si el vehículo está desbloqueado, ahí sí abre, para que lo tengan presente. Esos sensores de reversa se van a activar automáticamente cuando coloque el carro en reversa y haya un obstáculo cerca de ellos. Ahí se alcanza a apreciar mínimamente. Él automáticamente se enciende en esta pantalla y aquí en la parte trasera me aparecerá el color amarillo o rojo. Digamos, ahí lo tenemos amarillo en esta parte de aquí, porque es una silla allí atravesada. Ya cuando el carro sea suyo le quitamos esto para que no nos esté estorbando ahí la visibilidad. La llanta de repuesto viene con un perno de seguridad original desde la fábrica. Esa copa de esos pernos se la entregaré el día de la entrega del vehículo, para que puedan quitar el repuesto de allí. Estando el vehículo desbloqueado, podemos abrir el baúl con un botón que tenemos aquí en la parte baja de esta manija. Vamos a tener una bandeja cubre equipaje, que simplemente es tirar de ella para que se recoja nuevamente. Vamos a tener una luz automática en el costado derecho. En la parte baja vamos a tener una alfombra, debajo de ella vamos a tener herramientas. Aquí vamos a tener gancho para remolcar el vehículo o para remolcar a alguien, señalización. Y debajo de esta vamos a tener el gato y la cruceta. Este gancho que está aquí lo podemos utilizar para lo siguiente. Lo podemos colocar detrás de esta tapa para remolcar a alguien. O en la parte delantera lo podemos colocar en esta otra, para remolcar a alguien, pero del lado contrario. Si quiero tener un mayor espacio de almacenamiento en el baúl, lo puedo hacer de la siguiente forma. En las sillas de la segunda fila voy a encontrar unos botones al lado de los cabeceros. Este botón lo voy a presionar y ya puedo correr hacia la parte delantera. Una de las dos sillas. La disposición es 60-40. Si necesito un más espacio, puedo hacer lo propio con el otro 60%, tirando de un botón ubicado en el mismo lugar. Ahí me va a quedar un buen espacio, sin embargo, si quiero tener aún mayor capacidad, lo puedo hacer de la siguiente forma. En los asientos me voy a encontrar con una tira en esta parte de aquí. Puedo tirar de ella, por supuesto, y me va a quedar de esta forma. Y luego hago lo mismo que hice anteriormente. Tiro de aquí y de esa forma creería yo que me va a quedar aún más espacio. Díganlo ustedes mismos, yo consideraría que sí. La bandeja cubre equipaje, de igual manera, si no la quiero tener allí, la puedo quitar. Para ello lo que debo hacer es tirar de ella y listo. Ya con eso me quedó un espacio bastante considerable ahí, según lo amerite la situación. La apertura para el capot la vamos a encontrar sobre el costado izquierdo del volante, en esta parte de aquí. Ya en la parte baja del capot vamos a tener el nuevo motor 2.0 de 168 poderosísimos caballos de fuerza, con 149 libras-pie de torque, lo cual me va a brindar un rendimiento excepcional. Vamos a tener por allá lo que es el líquido refrigerante, siguiendo por esta parte vamos a tener lo que es el líquido para limpia para brisas, aceite para los frenos, aceite para el motor, medidor de aceite y todo lo que es el sistema de insonorización y refrigeración del vehículo. Les destaco que este vehículo funciona con aceites líquidos marca Motorcraft, que son especiales y diseñados para Ford. Garantía de 3 años sin límite de kilometraje. Revisiones cada 8000 kilómetros o 6 meses lo que primero ocurra. Para regular los asientos voy a tener al lado de mi pierna derecha una palanca que puedo tirar hacia arriba, ya de esa forma podría acomodarme hacia atrás o hacia la parte delantera del vehículo. Por aquí voy a tener otra que me va a permitir bajar un poco y echarme un poco hacia atrás y así mismo subir un poco y echarme un poco hacia adelante. Sobre este costado voy a tener una que voy a tirar de ella y ya graduó la espaldar según yo lo considere. Por aquí, en esta parte de aquí, voy a tener el ajuste del volante. Lo puedo ajustar en altura. Todos los apoyacabezas del EcoSport los puedo ajustar en altura desde aquí, desde este botoncito que tengo ahí. Lo presiono y lo subo y lo bajo. Los 5. Así se ve el de la parte delantera aún más alto que el otro. En las puertas vamos a tener el desbloqueo, el bloqueo desde el interior del vehículo, vidrios eléctricos para las cuatro puertas, automáticos de un solo toque para bajar, para subir en la parte delantera. Vamos a ver en la parte trasera. De igual manera, automáticos de un solo toque para bajar y para subir. Si queremos maniobrar los retrovisores laterales, si voy a maniobrar el de la izquierda, presiono este botón y voy a maniobrar ese. Lo puedo bajar, subir, ahí se aprecia, echar un poco hacia afuera o hacia la parte interior. Si voy a maniobrar el otro, pues presiono el otro botón y empiezo a jugar con este joystick de la misma manera, según yo, según como quiera acomodar el retrovisor. Si ya lo acomodé, debo nuevamente presionar ese botón y dejarlo apagado. Aquí tengo el bloqueo de vidrio de la parte trasera. Aquí tenemos el panel de instrumentos de la EcoSport. En la parte izquierda vamos a ver medidor de revoluciones. En la parte baja, temperatura del motor, combustible, como estamos. En la parte derecha, medidor de velocidad. En la parte superior vamos a tener la computadora de a bordo, la cual podemos maniobrar con esta botonera que tenemos aquí a la parte izquierda. Ahí vamos a tener información relacionada con la distancia recorrida, con la velocidad, para visualizarla de forma digital. En la parte superior tenemos la temperatura exterior. Vamos a tener lo que es la parte de viaje 1, los consumos de combustible. Cuántos kilómetros más puedo recorrer con lo que tengo en estos momentos en el tanque de combustible. Y bueno, me brinda la información necesaria realmente, lo que necesito saber. En la parte inferior me aparece subrayado la posición en la cual tengo la palanca de cambios, para que lo tengan presente. Es decir, si yo lo paso a reversa, allí se me va a iluminar la reversa. Si lo paso al modo neutro, ahí se me subraya el neutro. Si lo pongo en modo dry, listo, ahí se me va pasando. Vamos a pasar a lo que es la parte de la palanca de cambios. Bueno, esta Foreco Sport yo la puedo manejar de varias formas. La puedo manejar de forma tradicional con la palanca de cambios en D. Quiero destacar que aquí tengo un botón, debo presionarlo y pisar el freno cada vez que yo vaya a bajar esa palanca de cambios. Si estoy en D, el vehículo va a conducir de manera tradicional, de manera automática, va a realizar los cambios a bajas revoluciones. Si voy, digamos, en carretera y si en algún momento dado quiero pasarme a otro vehículo, quiero revolucionar aún más el carro, puedo utilizar los Paddle Chiffer, que de esa forma me va a servir, digamos, si me quiero pasar una tractomula, digamos, en carretera, estando en dry. Puedo bajar un cambio y me la paso revolucionando aún más el vehículo. Entonces tenemos el modo de conducción normal en D y tenemos el modo de conducción en D, pero utilizando los Paddle Chiffer, que básicamente se utiliza para bajar cambios. Puedo utilizar el modo Sport, en el cual el vehículo automáticamente va a hacer los cambios, pero en un rango de revoluciones más alto. Asimismo, si voy en carretera, se hace muy importante utilizar el modo Sport, ya que para hacer los ascensos y los descensos, ese modo me va a servir mucho. ¿Cómo? Utilizando ahora sí los Paddle Chiffer. Digamos, si yo quiero subir una pendiente y yo considero que la debo subir en tercera o en segunda, pues utilizo los Paddle Chiffer. Desde aquí le saco cambios y de este lado le meto los cambios. Cabe destacar que a medida que yo le meto o le saco cambios, aquí se me va actualizando en qué posición tengo como tal la marcha. Si estoy en segunda, si estoy en primera, en tercera, cuarta o quinta. Entonces, el modo S, que es el modo Sport, me sirve para realizar los cambios de manera automática, pero en un rango de revoluciones más alto. Voy a sentir que el carro se comporta de forma más deportiva. Asimismo, puedo utilizar los Paddle Chiffer, meterle los cambios de manera mecánica desde aquí. Básicamente, cuando voy a realizar ascensos, si lo quiero realizar en tercera o en segunda, le saco cambios y hago ese ascenso en la marcha que yo considere necesaria. Así mismo, si voy a realizar un descenso prolongado, es muy útil utilizar los Paddle Chiffer porque voy a realizar un descenso controlado. Lo puedo hacer en segunda, en tercera y de esa forma me estoy ayudando con el vehículo como tal a realizar ese descenso sin desgastar los frenos, digamos, de forma significativa. En la parte inferior derecha del volante vamos a tener el control crucero, que básicamente aquí lo enciendo. Allá se me va a encender el ícono. Empiezo a graduar la velocidad que yo quiera poner como tal. Ejemplo, si se va a 100 kilómetros, gradúo 100 kilómetros por hora y él se va a 100. Si en algún momento me toca frenar o acelerar, perdí la velocidad crucero. Le doy aquí en Reds y ella vuelve a la velocidad que tenía anteriormente configurada. Si quiero bajar de velocidad, lo puedo hacer desde aquí, lo puedo hacer desde acá, ya sin necesidad de estar pisando el acelerador como tal. También tengo limitador de velocidad, que si digamos estoy en una carretera donde el máximo permitido son 60 kilómetros por hora, limito la velocidad cuando esté en 60 y él, por más que acelere, no me va a pasar de esa velocidad. La parte más chévere, la parte de la tecnología, lo voy a dejar de último. Entonces les pido un poquitico de paciencia, por favor. El aire acondicionado, vamos a tener en la parte izquierda una perilla, la cual puedo ir girando y esa básicamente me va a servir para la intensidad del ventilador, del aire que sale por los ductos como tal. Aquí voy a tener las luces estacionarias, aquí vamos a tener lo que es el desempañante de la parte delantera del vehículo, desempañante de la parte trasera, la recirculación del aire, si la quiero en la cara, si la quiero en los pies, si quiero recircular el aire al interior del vehículo o si lo tengo apagado, voy a absorber el aire que está en la parte exterior. En ciudades como Bogotá es muy útil pues esta parte de aquí, pero bueno, ya eso queda a su consideración. En carretera, en pueblos y demás, donde el aire es muy puro, pues ya ahí sí se hace muy chévere absorber el aire exterior. Aquí tenemos ya como tal lo que es el aire acondicionado. Este nos va indicando pues qué tan frío o qué tan caliente podemos tener nuestro aire. Si yo sigo girando aquí al máximo y le presiono por una vez más, voy a activar el máximo desempañador de la parte delantera. Si voy bajando y lo coloco al mínimo del frío y le coloco así, le hago una vez más, voy a activar el máximo aire acondicionado para que lo tengan presente. Aquí apago por completo el sistema de aire acondicionado. Si yo quiero apagar las ayudas de control electrónico de estabilidad, control de tracción, porque quiero derrapar el carro o por el contrario se quedó atollado y lo necesito patinar que salgan ahí, puedo desactivar esas ayudas desde aquí. Acá se me va a activar un testigo que me indica que el control de estabilidad está desactivado. Asimismo lo vuelvo a activar desde allí. Por defecto cuando enciende el vehículo, él va a estar activo. Bueno, ya estamos llegando a la parte chévere, en la parte del infoentretenimiento. Aquí podemos subir el volumen de nuestras canciones favoritas y asimismo podemos bajarlo. Podemos pasar las canciones, podemos pasar las emisoras como tal, las emisoras favoritas. Si queremos buscar una emisora en especial, tenemos estos botoncitos acá abajo. Aquí digamos voy a sintonizar de manera automática una u otra emisora. Si digamos me gustó esa emisora y la quiero grabar en una de las memorias que tengo establecidas para ello, dejo mi dedo presionado en la memoria en la cual la quiera guardar. Si necesito más memorias, puedo presionar aquí en preestablecer. Y ahí voy a tener otras 6 y otras 6, para un total de 18 memorias. Entonces, eso entonces lo puedo hacer. Cuando encuentre la emisora favorita que me guste mucho, pues la busco por aquí y luego la guardo acá, donde yo quiera. Si quiero buscar de manera manual las emisoras, puedo ir dándole con esta perillita y va buscando de numerito en numerito. Entonces, ahí es para que tengan un poquito de paciencia. Ahora más fácil, acá de forma automática. Aquí pausan y asimismo nuevamente le dan al play. Aquí ecualizan el sonido del vehículo. Si quieren tener mayores agudos, menos medios, mayores bajos. Si quieren redistribuir el sonido para el puesto del conductor, para el puesto del pasajero, para los que van atrás, él lo va a hacer. Y el sonido se va a escuchar de forma espectacular allá atrás o donde ustedes lo recirculen. Si la embarraron y desarmaron eso, pues le dan aquí y él vuelve todo a la posición inicialmente, que es la que venía de fábrica. Por acá tenemos más opciones. Aquí, pues si quieren estar jugando con esa otra parte, activar de mayor manera los medios, los bajos, sonido estéreo, entre otras. En fuentes vamos a tener AM, si quiero escuchar FM. Si quiero vincular mi celular con el carro o algún dispositivo Bluetooth, voy a tener Bluetooth. Si conecto alguno de los dos puertos USB que tengo disponibles, aquí me va a aparecer el nombre de cada una de las memorias USB. Entonces yo selecciono de dónde quiero que salga el sonido. Entonces, si tengo una USB, desde aquí paso las canciones. Si es en el tema de las emisoras, desde aquí paso las emisoras favoritas que están ya guardadas. Si tengo ya el celular vinculado con el carro, desde aquí respondo las llamadas, le hundo ahí y empiezo a hablar. O desde aquí las cuelgo. Si quiero sintonizar, bueno, si quiero llamar a alguien como tal, le doy aquí al comando de voz. Diga un comando. Llamar a Pepito Pérez. Y él va a llamar a Pepito Pérez. Pero como no tengo el celular vinculado, no lo va a hacer. Pero si lo tuviese, él llamaría al contacto que yo tenga en mi celular y que se llame así. Asimismo, los comandos de voz me sirven para... Sintonizar 99.9 FM. Ahí me sintonizó la emisora que yo le seleccioné. Y FM, la tenía en AM para que lo tengan presente. Cabe destacar que los comandos de voz me van a funcionar cuando esto se ponga en verde. Es decir, yo no puedo empezar a hablar desde aquí porque no me va a entender. Ahí sí me va a entender. Y tengo que decirle la instrucción precisa. Por ejemplo, aquí como está escuchando un montón de cosas, no me ha entendido absolutamente nada. ¿Sí ven? Entonces, tengo que decirle la instrucción precisa. Llamar a o reproducir tal canción. Si, digamos, tengo la USB conectada, le puedo decir reproducir X canción. 100.4. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a la parte chévere que les iba a mostrar. Ah, bueno, antes de eso, también en esta pantalla táctil vamos a tener el audio, el teléfono, que es muy sencillo. Simplemente le dan agregar teléfono. El mismo carro le dice a uno qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es activar el Bluetooth en mi celular. Va a aparecer en mi celular For EcoSport. Le doy sí a todo lo que me aparezca. Vincular, permitir, acceder. Todo le digo que sí. Y a todo lo que aparezca acá le digo que sí también. Y listo. De esa forma ya el celular va a quedar vinculado con el carro. Y poder realizar muchas maniobras chéveres. Como realizar llamadas, recibir llamadas y reproducir la música que tengo en mi celular. O incluso si quiero poner un video de YouTube, lo coloco en YouTube y se va a escuchar el audio en el carro. Ya que es prohibido en Colombia, por ejemplo, reproducir videos en esta pantalla central. Bueno, este es mi celular, el propio, con el que grabo los videos. En este celular yo tengo una aplicación que se llama Android Auto. La cual me preguntan muchísimo los clientes. Android Auto. Es esta que está aquí. A veces me preguntan, Leiber, ¿este vehículo tiene GPS? Bueno, esta es la versión SE. No tiene GPS, pero no hay problema. Yo le soluciono eso. O a veces otros clientes me preguntan respecto a los vehículos Ford. Leiber, ¿puedo colocar Waze en esta pantalla? Bueno, anteriormente no se podía. Hoy quiero decirles que ya se puede. Y bueno, ¿qué necesito para eso? Necesito tener la última versión de Android Auto. Necesito tener un celular con el último sistema operativo de Android. Necesito tener la última actualización de SIM 3. Cable original del celular. Voy a conectar el cable original con el que me lo entrega en la fábrica. Y lo voy a conectar en uno de los puertos USB disponibles. En el primer puerto USB. Aquí me va a aparecer Android Auto. Voy a desbloquear mi celular. Y acá le voy a dar que continuar. Le voy a dar continuar. Todavía el celular no está vinculado con el carro, pero eso no importa. Apenas él reconoce eso, él va a empezar a arrancar. Ahí le di permitir continuar a todo lo que me apareció. Acá en mi celular lo que voy a hacer es darle aceptar. Lo mismo, aceptar, permitir a todo lo que le aparezca y le vamos a decir que sí. Y automáticamente voy a tener Android Auto acá en la pantalla. Súper chévere. Vamos a vincularlo. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿O qué? Bueno, me va a servir para lo siguiente. Aquí tengo una interfaz. El celular automáticamente se me pone la pantallita en negro. Ya no tengo que estarlo molestando más. Voy a darle que no. Voy a darle que sí a lo que me interesa. Listo, puedo guardar el celular. Lo puedo colocar por acá o donde yo quiera meterlo. Lo meto por acá o donde yo considere. Y listo, el celular apaga la pantalla como tal para que no se gaste la batería. Y entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hacer lo mismo de las llamadas desde aquí. También puedo escuchar música que tenga en Google. Por acá tengo otra opción. Que es básicamente para salirme o para volver así. Bueno, y acá en la parte inferior me va a aparecer Android Auto. Aquí me va a aparecer la parte de los mapas. Que es la que más me gusta. Para allá voy. Le vuelvo a dar allí. Y bueno, la más chévere. En esta flechita le voy a dar. Para que se me activen los mapas. Y mírenlo. Ahí está. Ahí tengo el famoso Waze. Actualmente estoy en Jorge Cortés Ford. De la avenida Carrera 70 con 99. El frente queda Maffre. Vamos a ver por acá que más tenemos. Vean que esto fluye de muy buena manera. Ya tengo GPS en mi camioneta. Eso lo hacemos a través de Android Auto. Disponible para esta hermosa camioneta. Entonces esa es otra de las ventajas que te ofrece. Ahorita estoy allí. Por ejemplo, vamos a empezar a jugar con... Aquí puedo buscar las direcciones. La cual quiera ahí. Tata, 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 tata. Como yo quiera. Con los comandos de voz. Le puedo dar instrucciones como esta. Por ejemplo. No me gusta la hamburguesa. Casi no, pero... Por ejemplo. Restaurante de hamburguesa. Muy bien. Waze se encargara de ello. Aquí están los resultados de la búsqueda para restaurante de hamburguesa. Ahí me van a aparecer un montón. Me aparece la distancia. ¿Cómo la ven, ah? Puedo seleccionar el que yo quiera. Vamos a darle irá. Y listo. Waze se encarga de eso. Y con todas las bondades que ofrece Waze. El tráfico, los policías, etcétera, tata, tata, tata. Me va a aparecer. El tráfico. ¿Cómo estamos? Mejor dicho. Aquí tenemos una gran ayuda. ¿Cómo están los semáforos? También le puedo preguntar cosas chéveres como esta. ¿Cuándo es el próximo partido del Junior de Barranquilla? El Atlético Junior juega contra el América de Cali mañana a las 7 y 45. Wow. Lo que sí no le puedo preguntar es cómo va a quedar el partido. ¿Cuánto le va a ganar el Junior de América? Eso sí no puedo, pero también le puedo preguntar cosas como esta. ¿A qué distancia está el Centro Comercial Santa Fe desde aquí? La distancia en automóvil entre tu ubicación y Centro Comercial Santa Fe es de 11,2 kilómetros. ¿Cómo la ven, ah? Vamos a ver qué más le puedo preguntar. ¿Cuál es el presidente de Alemania? Frank Walter Steinmeier. Facilito, Frank Walter... Facilito. Bueno, esas y muchas cosas más puedo hacer con Android Auto. La verdad es que es muy chévere. Vamos a tener Waze. Vamos a tener un mundo de posibilidades. Eso los clientes me lo preguntaban mucho. Y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, yo creo... No sé si se me escape algo sobre el funcionamiento del carro. Bueno, acá arriba tenemos lucecitas. Aquí las encendemos. Aquí queda el altavoz. Quiere decir que cuando yo quiera decirle algo al carro, pues no tengo que desplazarme hasta acá. Sino que simplemente me quedo en mi posición de manejo normal. Y le doy las instrucciones. Mis queridos amigos, suscriptores, clientes. Espero que este video les haya gustado. No sé si se me escape algo, sinceramente. Pero bueno, de ser así me disculparán. Me preguntan cualquier cosa. Pero yo creo que los puntos más importantes los hemos tocado. La parte de la tecnología abarca mucho tiempo normalmente en la entrega. Ya que son carros de mucha tecnología. Pero bueno, yo creo que ahí tocamos temas fundamentales. Y bueno, si son mis clientes, pues el día de la entrega de igual manera haremos un repaso muy completo sobre esto. Y si no, pues espero que sus asesores los instruyan de la mejor forma posible. Les deseo miles de éxitos. Ya se aproxima la Navidad, el fin de año. Espero que sus proyectos se cumplan. Y si tu proyecto es comprarte una fabulosa Ford EcoSport, con mucho gusto. Comunícate conmigo. Leiber Díaz, asesor comercial de vehículos. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta y suscríbete al canal. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.